¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué es lo que hace que el sol también se vuelva más rostroso? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Mira, mira. Sí, mira. Mira, mira el. ¿Cómo? ¿Has visto? Es verdad que estáis muy bien, después de haber visto. ¿Han visto? El Martin legger a suave. No hay que entender. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gebra y la, ¿verdad? ¡Gebra y la la gente que estáis! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.